Hola, humanos infelices y perversos, yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, otro bufón de internet, él es mi patético hermano. ¿Qué onda? Yo soy Tony Pantoja. Ya, yo seguí en Twitter porque, porque le da pena, en la calle lo reconocen y le dicen, Tony Pantoja, sigo en Twitter, y se agüita. No, pero es que, no, pero es que, no, pero es que es lo peor de todo, que los perros no me siguen, después los busco y digo, pues la siguen a ese cabrón cabello. Y no es cierto, cabrón, ¿qué onda con eso? Aquí está mi Twitter. Sí, síganme en Twitter. Este video es genial porque le vamos a hablar de un personaje nuevo. Este personaje en las redes es nuevo. Es nuevo, pero todos tenemos uno, está en la familia, con el vecino, es eterno, es el eterno mexicano, güey. Apenas estos meses ya se le bautizó a las personas perpotentes, a las gandallas, maleducadas. Esas personas dagueras, el típico daguero, el vecino daguero que tú dices, pinche vecino. Ese güey tiene muchos, ese güey tiene muchos huevos. Ah, pues ya se les bautizó como los Don Verga. Están los Don Verga, los Don Chingón, Doña Berijas. Son esos pinches señores que ellos no tratan de justificarse ante nadie. Sí, hacen lo que quieren. Ellos se sacan los huevos, los muestran y dicen, vean qué tamaños tengo. Don Vergas. Es por eso que en este video les voy a poner 20 fotos de los más grandes ejemplos de Don Vergas y Don Chingón y Doña Berijas. Que me imagino, tú vas a decir, no mames, hasta va a ser tu vecino, güey. Sí, todos tenemos un tío, eso es lo chingón de ese término, Don Vergas. Porque todos tenemos un pariente, un tío, hasta nuestro papá es Don Vergas. Todos tenemos el típico pariente que dicen, güey, se me fue la luz, habla de tu tío. Él ahorita hace una pinche, se juega y hay un diablito y se roba la luz del poste y vámonos recién, ¿no? Todos tenemos un pariente, un Don Chingón, un Don Vergas. Así que pues empezamos con las primeras fotos de Don Vergas, Don Chingón y Doña Berijas. Ah, y con sus hijos, ¿eh? Ajá, claro, porque también cojan y se reproducen. Güey, pues Don Vergas. Son verditas, Don Vergitas. El hijo de Don Vergas, pues verditas, güey, ¿sí? Empezamos con la primera foto, chequen. Uy, papá, mira la casa de Don Vergas. Pero aquí lo que me encanta es como que la historia de trasfondo, ¿no, güey? Así como que a Don Vergas, güey, le embarazan a su hija y él dice, no te preocupes, vénganse a vivir acá. Yo te construyo un cuartito. Oye, papá, pero no hay espacio más para arriba porque se nos cae la casa. El rucule vale verga y la pone en la calle. Pone dos pinches vigas ahí, dos pilastras ahí, dos castillos. Y yo te en la calle a la verga, ya tengo, es decir, a que si van a pasar coches, pues que le rodíen poquito, ¿verdad? Abusados. Y hasta puesto que el rucule usa como torno para que no le dé todo a su carro. Sí, y hasta Don Vergas, como es bien consciente, pintó los tubos de amarillo para que se vea en la noche, güey. Porque seguridad ante todo. Sí, seguridad ante todo. Es buen ciudadano Don Vergas. Pasamos a la siguiente foto, al siguiente Don Vergas. Ah, mira, la esposa de Don Vergas ya puso un negocio. Checa, en la prada de camión. Tú no puedes ser la esposa de Don Vergas sin estar al nivel de Don Vergas, ¿no? Sí, a huevo. O sea, que dice, ¿qué? Yo poner mis fierros de tianguis en el puto. Yo agarro un parabús y me monto chido. Viene, me vende ropita, vende dulna, chingona, la esposa de Don Vergas, ¿eh? Doña Berijas. Doña Berijas, doña Berijas, a huevo. Pasamos a la siguiente foto. Don Vergas estacionándose en el super, el puto agarrando dos lugares. ¿Qué hijo de puta? No, es que o está muy bordo el cabrón, ¿qué pedo? No cabe, no se tantea que pueda pegar. O adentro, adentro de ese coche, es de esos coches donde hay como 20 payasos adentro, güey. Y salen uno de uno y es un verguero. O a lo mejor, no hay justificación, güey. Ese es un Don Vergas. Don Vergas, es un pinche cabrón, vale vergas. Hay que tener mucha prisa el cabrón. Sí, güey, el hijo de la verga. Pinche puto, le deseamos la muerte. No hagan eso, por favor. No hagan eso. Pasamos a la siguiente foto de Don Vergas. Mira, el poste de luz de Don Vergas. O sea, güey, que el pinche gobierno no pone postes de luz, no llega la luz a mi colonia. Pues yo lo hago, soy Don Vergas, yo lo hago. Don Vergas junto a la colonia, le dice cada quien le dé 20 pesos, yo poner un poste de luz. ¿En dónde? A mea calle, a la verga. A la chingada. Pinche Don Vergas, pésimo arquitecto, güey. Sí. Pasamos a la siguiente. Ándale, mira, Don Vergas y su bocho. Por ejemplo, para aquí la banda de Guadalajara, de Zapopan, en Jalisco, ustedes saben que cuando llueve la ciudad colapsa. Sí. Se vuelve, haz de cuenta. Pinche balneario asqueroso. Estamos como en Venecia, ¿no? Y nunca falta el ruquito. El Don Vergas. ¿Qué dice? Mi coche lo fue de tal. No, yo una vez el pinche bocho lo traje desde Tijuana. Sí. Con 50 baros de gas. Sí. Y una vez hasta le puse una coca en vez de gasolina y jaló. Sí. Dice, mi la guá me la pela. Y pinche coche lo crea anfibio. Y anda, el cabrón anda de safari por las avenidas. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta, güey? Que los hijos de perra lo logran, güey. Sí, güey. Que nunca se les lleva. Nunca he visto un puto bocho varado, güey. No sé qué pedo. Tú puedes ver en la típica morrita de oficinas, güey, con su focus del año parado porque se la apagó la máquina. Pero tú puedes ver a Don Vergas en su mocho, en su surro, en su topaz, haciéndolo, haciéndolo. Este Don Vergas me gusta, ¿eh? Porque le vale verga. Ah, este Don Vergas desafía el peligro. No, ese pinche Don Vergas, eso es tener... Eso es pasarse la muerte por los huevos, güey. Cuando a Don Vergas se le antoja un cigarrito. ¿Dónde? Pues con ahí los cilindros. O sea, nosotros, normales, personas terrenales, estamos en la chamba y... Al jefe, que es una güey que me piensa de chingar un tabaco, ¿no? Y te sales allá, fujita de la oficina, fujita del trabajo de la empresa. Pero Don Vergas dice, no, güey, unos putos cilindros, te explota la verga. Es malo, los voy a abrir, me gusta el peligro, ésta los amo, ¿eh? Shhh. No, Don Vergas se pasó de verga este Don Vergas, ¿eh? Y más adelante vamos a ver el hijo de este güey. Ah, claro. Checa, a ver, pasamos a la siguiente foto. Ah, bárbaro, bárbaro. Cuidando el culito de su hijita. ¿Qué? Yo me equivo el sombrero, ¿eh? Y respeto. A qué cuidar, porque ahorita tanto que nos quedamos y nos burlamos de las Yomaras y los Bayatans. Es como los padres, que no les echan el ojo. Si hubiera mal Don Vergas como este, habría menos Bayatans bebés. Pero, ¿qué dice Don Vergas? ¿Nomás y echarle el ojo? Ne, me voy a llevar un pinche machete cercenador. Acá de Jason, y el cabrón que le pide el Facebook. Ay, papá. ¿Qué el WhatsApp? ¿Qué el Instagram? Que sigue el pack, mándame el pack, sigue mi Instagram. Saca el machete. Que saca los nudes, te machete los huevos. Güey, si tu papá te cuida de esa manera, vas a llegar virgen al matrimonio, güey. De esa manera, llegas virgen al matrimonio, güey. No, llegas virgen a la miopausia, cabrón. Sí está, cabrón. Pasemos a la siguiente foto. Don Vergas se ocupa medicina, güey. Es que, güey, lo que me encanta de Don Vergas, güey, es de que él no respeta el tiempo, güey. O sea, él dice, tengo ya, ya. Él no puede esperar seis segundos, güey. Él no puede esperar seis segundos. Su tiempo ni siquiera es oro, son diamantes. Sí, güey, o sea, el güey dice, ¿sabes en qué onda ocupo paracetamol? Pero lo que me encanta es que ni fue el médico. Sí. Él vio a su hijo muriendo así dijo. Paracetamol. Ocupo paracetamol. ¿Por qué es Don Vergas? Es Don Vergas y digo, y yo voy a la veravidas, no hay tiempo para abrir la puerta. Che, Don Vergas. Paso de vergas. Siguiente foto. Ah, mira, el hijo de Don Vergas. Porque agarran los asientos bien chingones en el transporte público y se echa un coyotito. Se duerme un ratito. Porque nosotros nos burlamos de la banda que estudia y trabaja, güey, y va en el camión y se viente a su coyote con la boca abierta babiando. Nah, pero el hijo de Don Vergas, güey. Qué jovencillo ahí. Hasta se quita los zapatos, no se mea los los quito. Dijo a la verga, él es que me duerme. A lo mejor tiene su variedosis de azúcar, no sé qué pedo. El camión lo arrulla, hay un chingo de baches. A lo mejor, si es el hijo de Don Vergas, a lo mejor se está haciendo una chaquetita. Sin duda. Nadie lo ve. Pasemos a la siguiente foto de Don Vergas, Don Chingón y Doña Berijas. El tendero de Don Vergas. Este de Don Vergas, aparte de conchudo, aparte de gandalla, también le gusta el peligro. No, es que güey, Don Vergas dice, su esposa le dice a Don Vergas, oye, oye cabrón, bucó por un tendedero. Yo aquí afuera tengo como 18 kilómetros de tendedero. Se llaman postes de luz. Y el roco ya anda poniendo ahí el outfit para irse a ver el partido del fútbol domingo, ¿verdad? Sí. Lo quité bien seco y que más ha rido que un poste de luz. Este Don Vergas es la mamá, de verdad está muerto, güey. Don Vergas leyendo un poco de literatura con su viaje de transporte. Ah, me encanta eso, Don Vergas, güey. Sí, Don Vergas cultivándose. Claro, es que la cultura a todas formas y a todo momento, ¿eh? Sí, güey. Siempre, siempre. Hay Don Vergas cultos y este güey, pues ahora sí que leyendo el, ¿cómo se llama? El sexacional de colegialas. El Camineros Cachondos. Camineros Cachondos. El libro vaquero. Sí, a huevo. Porque aparte de historias muy, 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 este, como vas a ser aristotélicas, hay como imágenes artísticas. Claro, claro, o sea, mucha banda dice, ay, que Frank Miller con los cómics, que Alan Moore con los cómics. A la mierda, aquí en México los que dibujan el libro vaquero son, son artistas. Pasemos a la siguiente foto. Cuando Don Vergas organiza una fiesta para niños. Yo cierro la calle, chinguen a su madre, que mi sobrina cumple dos añitos. Chicos de puta, y sacaron la mesla, la sellita y todo. O sea, hasta la banqueta, hasta estorben la banqueta. No basta por la calle, también estorben la banqueta, güey. Vale, pinche, Don Vergas y Don Chingón. O sea, Don Vergas abre el negocio. Güey, ahí dice prohibido comerse ambulante y la vieja abajo por sus puras veritas, güey. Es que son esas uñas que dicen, a mí las leyes me las paso por los huevos. Tal vez yo no sepa leer, pero Don Vergas me dio la indicación. ¿Y lo que puedo vender? A ver, regaló, yo le vendo. Sí, cuando la esposa de Don Vergas abre el negocio. Ah, mira, la hija de Don Vergas. La otra hijita de Don Vergas. Le vimos al hijo dormido. Ahora la hija de Don Vergas. La hija de Don Vergas, se nota que ella sí, un día anterior, se echó el perreo. Sí. Tiene un tirón en la rodilla y en la nalga. Tiene cara de que hizo algo malo y lo está meditando. Así como lo hizo por atrás, lo hizo por el chiquillo y anda dolida. Anda dolida y como que su mamá es la que está con el celular, mira. Doña Verijas ahí. Ahora la hija, ahí agarra dos asientos. Me traje Facebook y ahí su hija, no puede ser. Descarada, la hija de Don Vergas. Te viene haciendo mis verijitas. ¿Mis verijitas? Mis verijitas. Lili y mi sus verijitas. Siguiente foto. Ya caí son los 15 años de la hija de Don Vergas. ¿Ves nomás? No, pero lo que me encanta es de qué convocatoria tiene la hija de Don Vergas. Sí, está bien buena, güey. Entonces, ahí son como 300 invitados. Sí, no sabes. Sí, Don Vergas. No, ahora sí que nos catimó. Y luego lo sacó la ventana y dijo a la verga. ¿Por qué él dijo? ¿En un casino? Nada. Pues, el amor de Dios. No, no, porque si tengo toda la puta cara y nada, mierda. Chingón, chingón. Pasamos a la siguiente foto de Don Vergas. Ah, este sí no tiene madre. Es que lo que pasa de Don Vergas, güey, ¿sabes qué dijo? Me voy a hacer Uber. Dijo Don Vergas. Sí. Se compró su carro del año. Y lo quiere cuidar. Lo quiere cuidar porque no confía en los vecinos. Pero, güey, está capa. No mames, güey, la pinche banqueta. ¿Qué pedo? Eso es ilegal. Ah, güey, Don Vergas no conoce las leyes. Las leyes no aplican a Don Vergas, güey. Las leyes se acoplan a Don Vergas. O sea, güey, tuve el código penal de la Constitución Mexicana y ella para todos donde dice eso no aplica a Don Vergas, güey. Pasemos a la siguiente foto. El primogénito y orgullo de Don Vergas. O sea, es que se han visto estos memes de... El de... Deed with this. Sí. Y los lentes negros, pues, vean en quién se inspiraron, papá. Ven nomás. El primogénito de Don Vergas. Es que ven nomás, trae bizcocho. No, trae nalga. Trae nalga. Trae nalga. Trae nalga. Y con vestidito, trae nalga, el pinche primogénito de Don Vergas. Y pues ahora sí que, pues, luciéndose. Luciéndose. Ahí estamos nosotros como pendejos, como una chavilla más o menos medio guapa. Ahí estamos como pendejos gastando que en el Uber, que en el taxi. Y ahí, hijo de Don Vergas. El hijo de Don Vergas. A ver, mija, en el camión y usted se va paradita. Y es más, hasta me pagas el camión, perra. Y si se me antoja, aquí mismo me la chupa, mija. Ah, ¿no? No, genial, primogénito de Don Vergas. Ah, choque de poderes. Entonces, cuando Don Vergas y Don Chingón se juntan, ¿ves lo que pasa? O sea, es que uno piensa que cosas como la película de guerra civil de Capitán América es original, ¿no? No. Es inspirado en el choque de Don Vergas y Don Chingón, güey. Sí, cuando ustedes vean que hay un problema en la calle de dos hombres, es un Don Vergas y un Don Chingón. Sí, seguro. Aquí está el ejemplo. Chote de poderes, gucú, otra vegueta civil, cabrón. Siguiente foto. Y terminamos con esta. Otra vez, Don Vergas y Doña Verijas en su vecindad se estacionan como su puta madre, cabrón. Hacían de coger, cabrón, ven nomás. Le valió Vergas, como tiene un pinche 4x4, se subió a la banqueta, cabrón. Si le dan chance, se subió al techo, güey. Si tuviera las llantas. Casi, casi, güey. O sea, se trepa el pinche carro ahí, como si fuera a reptil por la pared, güey. Le vale ver, güey. Y el pinche acá que es. ¿Y el Corvette de Doña Verijas? Le vale más. Corvette. ¿Quién le va a decir algo? Piches pobres. Soy Doña Verijas, yo soy del siguiente nivel. Y si me acuerdan, oye, güey, capaz que son esposos edad. Ni cuentan, se conocían. Esos fueron los peores Don Vergas, Doña Verijas. Y descendencia. Y descendencia de Don Vergas y Don Chingón. Comparte este video si te gustó. Y a ver, tú mismo pregúntate esto. Yo tengo un pariente de Don Vergas. Todos los tenemos. Todos los tenemos. A lo mejor no necesariamente tienes que estar viejo, güey. A lo mejor tienes 15, 17, 18, 20 años. Y eres bien Don Vergas. Sí. Puede pasar. O sea, te estás preparando para el futuro. Sí. Esperemos que seas uno de los mejores, cabrón. Por favor, no sean tan Don Vergas, tan Don Chingones. Son bien bastardos. Imagínense con las nuevas leyes que quieren que todos podamos portar armas. No. Don Vergas y Don Chingón con armas. Vete a la verga. Imagínate, ¿qué es mejor? Los que haces Linares. No, Ramón Ayala. Cha-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-le, verga. Como en el viejo este, perros. Eso fue todo. Yuki Makalakesh. Comparte este video si te gustó. Yo soy su canal, Tony Pantoja. Este es mi Twitter. Síganme. También síganme en Instagram. Tengo cuenta, motherfuckers, también. Fuckers, fuckers, fuckers. Fuckers, fuckers. Eso fue todo. Comparte este video si te gustó. Dale like. Comenta qué te parecieron los Don Chingón. Don Vergas. Y tú cuenta las historias en los comentarios que hayas vivido de Don Vergas. Suscríbete a este canal. Y eso fue todo. Tócate los glúteos. Adiós.